Amén. 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 Cantaré a su majestad, cantico nuevo, cantaré a Jehová, cantico nuevo, cantaré a su majestad, y dile que él es grande, porque él es grande, y dile que él es fuerte, porque así lo es. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús, bendito sea Dios del cielo. Vamos a estudiar la palabra de Dios, amén. Gloria al Señor Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 27. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice en el nombre de Jesús, primera de Samuel, capítulo 27. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que me fugarme de la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. También vamos a orar, para que Dios me utilice en esta hora. Señor Jesús, gracias del amor, Dios mío, por toda tu presencia, Dios mío, de la gloria. En tu nombre santo hay todo poder y toda autoridad, Señor. Utilízame, Señor, en esta hora, Dios mío, quiero oír tu voz, Señor Jesús, esa voz, Padre poderoso, esa voz dulce, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, y amén, gloria al Señor Jesús. Vamos a tomar la historia muy conocida, amén. El joven David, amén. El joven David, David era un joven, amén, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Era el joven que, gloria al Señor, que no tuvo miedo de enfrentar a un gigante y ganó la batalla, amén. Gloria al Señor Jesús, de hecho hay un canto que dicen que David mató a mil, Saúl mató a mil y David a sus diez mil porque él andaba conforme al corazón de Jehová, amén. Pero aquí en este versículo dice la palabra, dijo luego David en su corazón, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Muchas veces, gloria al Señor Jesús, caemos en este error, amén. De oír nuestro corazón antes que oír la voz de Dios y el corazón de Dios, amén. Pero en el Señor Jesucristo no es igual a que nosotros nos guiemos por nuestro corazón, a que nosotros no seamos guiados por el corazón de Dios. Porque muchas veces oramos y le decimos, Señor, yo quiero esto, yo quiero el otro. Pero eso dice nuestro corazón, pero que en el corazón de Dios, ¿qué quiere para ti? Amén. No es el Señor Jesús. David era un joven impresionante. Que Dios le daba las victorias. Dios le daba todos los triunfos, amén. Pero él cometió este grande error, amén. Dijo en su corazón. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor fugarme de la tierra a los milisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Así que escaparé de su mano, amén. David le está diciendo en su corazón, voy a escapar, voy a escapar de la tierra porque si me quedo aquí en esa tierra, Saúl me va a encontrar y me va a matar, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ese era el pensamiento de David, huir, amén. Gloria al Señor Jesús. Y capítulos más adelante hizo, gloria al Señor, se extendió sus campamentos a tierra de los extraños. A tierra, gloria al Señor, que una vez fueron enemigos de Israel. Gloria al Señor, hicieron una alianza, gloria al Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros, por seguir nuestros corazones, por seguir nuestros pensamientos, nosotros a veces, muchas veces, nos salimos del propósito de Dios. Nos salimos, gloria al Señor, de todo lo que Dios quiere para ir a buscar a tierra ajena, para ir a buscar al mundo, para ir a buscar a otro lugar. Sabiendo que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, sabiendo que en Dios hay vida y vida en abundancia, nosotros, gloria al Señor, a veces, por los miedos, por los temores, nosotros decidimos huir de la tierra donde emanan leche y miedo. Gloria al Señor Jesucristo. De la tierra donde Dios nos ha puesto, de los propósitos donde Dios nos ha dado. Amén. Y hacemos alianza con el mundo. Metemos al mundo en nuestra vida. Metemos, gloria al Señor, a todas las cosas paganas a nuestra vida. Amén. Este es un término espiritual. Amén. Gloria al Señor. Igual, 1 Samuel 29. 2. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban, revistas, sus compañías, y hacían, y a 10 mil hombres, David y sus hombres, iban a retaguardia de Aquís. Amén. Aquís fue uno, gloria al Señor, que donde Dios le dio la victoria. Pero ahora él se convierte, gloria al Señor, en común guardaespaldas de Aquís. Amén. Gloria al Señor, ¿hasta dónde había caído, David? De los propósitos, gloria al Señor de Dios, hasta llegar al guardaespaldas de Aquís. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Muchas veces Dios quiere ponernos algo maravilloso, pero nosotros le dijimos, no, Señor, y nos vamos tras el mundo, y nos vamos tras las modas, nos vamos tras, gloria al Señor, tras la ascendencia, gloria al Señor. Ahora, David, se hizo retaguardia de Aquís. Amén. Gloria al Señor. Hizo también sus campamentos ahí. Se alió con el enemigo. Muchas veces nosotros, como cristianos, gloria al Señor, nos es muy difícil, porque gloria al Señor queremos tener un pie adentro en el Evangelio y un pie afuera, en el mundo. Y no tiene que hacer eso, amén. Hoy hay talento de parte de Dios. Hoy hay misterios que Dios quiere repartir. Pero no, Dios quiere Dios que nos desviemos de nuestros propósitos. David es un hombre extraordinario, que Dios lo levantó del anonimato, que Dios lo levantó del Señor, y lo hizo rey de Israel a David. Amén. Pero ahora, David se encuentra en una situación que no sabe ni qué hacer. Gloria al Señor Jesucristo. Dios tiene propósitos. Dios tiene, gloria al Señor, grandes cosas con nosotros. Pero muchas veces nos vamos tras cosas vanas. Amén. Gloria al Señor. Dios nos reparte y nosotros hacemos lo que Dios nos da. Recordemos, gloria al Señor, con una historia semejante, la del hijo pródigo. Cuando el papá le dio sus heredades a los dos hijos, y el que hizo un hijo, lo administró. Y el otro lo fue desinfarrar. Lo fue a tirar y al final quedó comiendo algarro para conocernos. Pero al final se acordó que tenía un papá y dijo, ¿qué hago yo aquí si yo tengo un papá rico? Si yo tengo, gloria al Señor, alguien allá. ¿Y qué hago yo aquí? Amén. Gloria al Señor. El diablo nos quiere ver comiendo con los cerdos. El diablo nos quiere ver destruidos. El diablo quiere que lamentemos nuestra condición. El diablo quiere en el Señor que estemos revolcados en el lodo. Pero hoy, en el nombre de Jesús, no te hagas aliados con el enemigo. Al principio, gloria al Señor Jesús, el enemigo te va a decir, ven para aquí. Porque el enemigo es engañoso, tramposo, mentiroso, que el Señor Jesús lo reprenda. El enemigo siempre, primeramente, va a poner todo, todo color de rosa. Amén. Porque así trabaja el enemigo. El enemigo no te va a poner rápido los problemas. No, te va a ir seduciendo. Te va a ir atrasciendo. Y cuando tú ya estés envuelto, cuando tú le hayas dado la espalda a Dios, ahora sí, el enemigo viene. Y sabemos para qué viene, para matar, para hurtar y para destruir. Más, Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Por eso David, el Señor, después de huir a Israel, ahora se hizo aliados con un enemigo de Israel. Con un caquí, el Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Ahora fue retaguardia. Pero cuando Dios le da la victoria, gloria al Señor Jesús, fue algo extraordinario. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. No te alíes con el enemigo. No te alíes con el enemigo. Es mejor estar con Dios a pesar de todas las pruebas, de todas las luchas, de todo lo que pasa. Es mejor estar bajo la protección divina de Dios y no hacerle caso a nuestro corazón porque dice la palabra de Dios que engañosos es el corazón. Esto es de lo más engañoso que puede existir. Guiarnos por el corazón. Amén. El corazón del Señor Jesucristo es un órgano que nosotros tenemos que escitar. Amén. Pero el corazón, según, gloria al Señor, la ciencia, gloria al Señor, es un órgano que decimos, gloria al Señor, nosotros que decimos que tiene sentimientos, que tiene esto. Y eso no es cierto porque según la ciencia los sentimientos vienen del corazón, de acá, del cerebro. Pero, amén, pero el Señor, entonces el corazón es engañoso. Nosotros muchas veces sentimos aquí el dolor, sentimos aquí la alegría, sentimos aquí. Pero en realidad eso no es cierto, amén. David en ese momento, pero el Señor Jesucristo seguió por el corazón. Es mejor huir de la tierra de los militeros porque si no aquí voy a morir. Si no aquí Saúl me va a matar, amén. Mejor voy para allá, extiendo mis campamentos, extiendo mis personas y voy para allá, gloria al Señor Jesucristo. Esto no tiene que ser, amada iglesia, porque Dios quiere, gloria al Señor, que nosotros estemos bajo su cadertura. Y venga lo que venga, gloria al Señor Jesucristo, gloria al Señor, no tengamos temer, amén. Y si hemos caído en la condición que cayó David, amén, hasta adiarse con el enemigo, hasta ser siervo del enemigo, gloria al Señor Jesucristo. Acá hay un Dios, tengo la esperanza viva, que es Jesucristo, que es el Dios del cielo. Aleluya, esa es nuestra esperanza. No importa si hemos pecado, no importa si hemos caído, porque dice que la palabra de Dios que mire, aquel que se siente, que está firme, de que no caiga. Cualquiera puede caer, cualquiera puede caer de este evangelio. No, porque yo esté aquí predicando, gloria al Señor, yo también tengo posibilidad de caer, pero le pido a Dios que en esta hora me guarde, de caer, gloria al Señor, y de adiarme con el enemigo. Yo no me quiero adiar con el enemigo, no, tú no te alías con el enemigo. Hay poder en Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. No todos, no estemos expensos a caer. David era un joven que decía que estaba conforme al corazón de Dios, pero en un tiempo, en ese tiempo, David se vio a través de su corazón. Amén. Cuando nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios, nosotros tenemos que ver, Señor, esa posibilidad de que nos vaya mal, porque no consultamos a aquel que lo sabe todo. No consultamos a aquel que nos guía, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos que ser guiados en cada decisión que tomemos. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. No podemos ir por la vida tomando decisiones, porque mi corazón me lo dice. No. Tenemos que tomar decisiones sabias bajo la voluntad de Dios, bajo la autorización de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dios quiere ayudarnos. Y si nosotros hemos caído como David, nosotros, Gloria al Señor, tenemos que levantarnos y decirle al Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, levántame. Gloria al Señor Jesucristo. En el libro de los Salmos hay un Salmo muy hermoso. Salmo 51 dice que contra ti, contra ti he pecado. Y mi maldad siempre está delante de ti. Oh, porque yo soy pecador. Yo necesito perdón para que seas reconocido justo ante ti, Padre. Para que seas reconocido santo. Para que el Dios del cielo sea reconocido como el santo de Israel. Como el santo de los santos, rey de reyes, señores, señores. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. No vivamos más conforme a nuestro corazón. Pidámosle a Dios sabiduría que Él nos dará. Pidámosle al Dios dirección que Dios nos dará. Amén. Gloria al Señor. Y no nos aliamos con el enemigo. El enemigo no nos va a tener nada bueno. El enemigo de vuestras almas. Esa es la Biblia que como anda como un león rugiente. Buscando a quien devorar. Oh, también dice que de lazo del cazador. Cuando vuelve el Señor Jesús Cristo. A veces viene la tentación y nosotros caemos. Y el cazador viene. Gloria al Señor. Y ahora sí que valga de la redundancia. Gloria al Señor. Se lo cazan. Amén. Gloria al Señor Jesús. El enemigo quiere que tú se... Tú te vayas con él a la condenación. Pero Cristo quiere que tú seas salvo. Cristo quiere que tú seas salvo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hoy Jesucristo quiere que tú te levantes. Y que si has fallado. Que si has cometido errores. Que si has ver el Señor Jesucristo. Has hecho mal. Delante de los ojos de Dios. Hay un Dios que perdona. Hay un Dios que restaura. Hay un Dios que hay una esperanza en él. Dice la palabra que mientras hay vida. Hay una esperanza. Más vale perro muerto. Perro vivo que el Dios muerto. Amén. Porque en Jesucristo tenemos una esperanza. Mientras que yo esté respirando. Mientras que usted esté respirando. Hay una esperanza. Aleluya. Santo. 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 Pídale perdón a Dios. Usted ha hecho aliado con el enemigo. Oh no te olvides. Y si tú no has hecho alianzas con el enemigo. Ni lo hagas. Mejor es estar en el Señor. Mejor es estar bajo sus alas. Bajo su cobertura. Bajo su gracia y su poder. No hagas alianzas con el enemigo. Oh en el nombre de Jesús. De Nazaret. Hay poder. Aramazayari carabaya. Y que riba rababababasita. Aramazaya. Roba rabababasaya. Viva rabababasaya. Y riba rabababasita. Aramazaya. Oh en el nombre de Jesús. Que ponemos Señor. Nuestra vida en tus manos. Padre. Perdónanos Padre. Si en algún momento de nuestra vida. Hemos hecho alianzas con el enemigo. Mi Dios. Oh Padre. Pon aquí Señor. Perdónanos. Oh sabiduría. Señor. Señor. Se rompen cadenas. Se levanta el caído. Se levanta. Se levanta. Se restaura. En el nombre de Jesús. Oh santo. Levanta tus manos. Y porque no cantamos esta alabanza. Y algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Amén. Mis manos levantaré. Su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Cantaré, y su gloria tocaré, y él está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, y levantando al caído, su gloria está aquí, y él está cayendo, su gloria sobre mí, y sanando heridas, y levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí, y él está levantando al caído, amén, y vamos a orar para que el Señor Jesús nos guarde de caer, amén, y de hacer alianzas con el enemigo, amén. Amén. Vamos a orar, soberano Dios y Padre Santo, te damos gracias, Dios, por tu palabra, por tu voluntad, por tu presencia en esta hora, Dios bendito, guárdalo, Señor Jesús. Padre, nuestros corazones están dispuestos a adorarte, Padre, que no nos guiemos por nuestro corazón, que no nos guiemos, Padre Santo, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, que no nos guiemos, Padre, en tu Espíritu, en el nombre de Jesús, amén, amén, y amén, y amén, que el Señor Jesús te bendiga.